Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal, les vamos a explicar las funciones y toda la programación y calibración del modelo GA-B2100 que es el modelo GA-2100 con versión Bluetooth, en el cual les vamos a estar explicando todo acerca de este modelo y algunos detalles que tienen que saber así que vamos a comenzar. El modelo viene en esta caja característica ya de los nuevos modelos de G-Shock con algunas características y el número del modelo y su número de serie que es importante, más adelante vamos a ver el porqué. Por acá esta parte viene con su abertura fácil y lo primero que podemos encontrar es la tarjeta de garantía de G-Shock. Puedes guardar y acá tenemos la característica caja de lata de los modelos G-Shock, en la cual tiene el nombre de G-Shock y tiene este color como medio desteñido, el cual vamos a proceder a abrir, para que lo primero que nos encontremos sea con el manual del módulo de este modelo donde vienen muchas características y acá también puedes leer este manual para saber todas las funciones y todo lo que vamos a enseñar hoy día está en este manual, entonces también lo puedes leer si adquieres este modelito y acá tenemos lo más importante que es el modelo GA-B2100 es el modelo GA-B2100, uno de los más vendidos de G-Shock solo que la diferencia es que como pueden ver en la pantalla, este se recarga con luz solar y tiene Bluetooth, la función de Bluetooth que vamos a estar explicando en este video aparte de todas las funciones así que comenzaremos explicando lo que son las funciones del modelo y luego pasaremos a lo que es el Bluetooth bueno, lo primero que vamos a revisar va a ser la programación y luego vamos a ir con las funciones explicarles también que todo lo que vamos a hacer ahora que les voy a enseñar que solo se puede hacer con el reloj también lo pueden hacer con la aplicación de celular que se conecta con el reloj, que es con Bluetooth todo lo que les voy a enseñar ahora se puede hacer también con la aplicación entonces eso también es recordar que al final también les voy a enseñar como hacerlo con cada uno para programar tenemos que asegurarnos que estamos en el modo de tiempo como sabemos que estamos en este modo ya que acá dice el día o la hora y acá están los segundos en este caso podemos intercalar entre las distintas pantallas con Adios como pueden ver acá te indica el día en inglés y el segundo si yo lo aprieto te indica lo que es la hora y los segundos y lo aprieto de nuevo la fecha y los segundos entonces son tres tipos de pantalla que puedes poner tú la que te guste para comenzar con la programación vamos al botón de Adjust y lo mantenemos presionado unos 5 segundos hasta que suene lo que escucharon y comienzan a girar las manecillas y acá te va a aparecer lo que es la zona horaria entonces tú puedes ir intercalándolo con estos dos botones igual esto lo puedes configurar como les explico con el celular pero con esto puedes ir intercalando hasta encontrar tu zona horaria en este caso yo estoy ubicado en Perú así que mi zona horaria va a ser la de Nueva York con el botón Mod pasamos a lo que es DST que significa zona horaria de verano lo pueden dejar en automático para cuando lo conecte a su celular sea automático lo de la zona horaria o lo pueden apagar también encender o en automático yo recomiendo que lo dejen en auto luego pasaríamos con los segundos que solo se pueden resetear apretando el botón de Start pasaríamos a la hora siempre con estos dos botones van a ir intercalando si se sube el valor numérico o se baja en este caso la hora también estaría los minutos que igual con estos dos botones el año y luego pasaríamos a lo que es la fecha y primero está el mes y luego estaría el día y luego el formato de 12 o 24 horas como ustedes lo prefieran lo pueden intercalar con el botón Start luego pasaríamos a qué orden quieren que esté la fecha si quieren que esté mes, día o día, mes también lo pueden cambiar el idioma de cómo quieren que esté reloj lo pueden poner en inglés, español, francés, alemán, italiano hay bastantes idiomas como pueden ver yo lo voy a dejar por ahora yo lo voy a dejar en inglés luego está para que si quieren que tenga sonido en los botones o quieren que esté apagado y acá estaría el tema de la luz este reloj cuenta con una luz LED y una luz interna que permiten que ilumine la pantalla y también las manecillas en este caso la duración lo puedes intercambiar que solo dure un segundo o tres segundos y te recomiendo que lo dejes en tres para que esté más tiempo iluminando esta opción es algo con Bluetooth que voy a explicar más adelante también lo pueden mantener encendido y volveríamos de nuevo a lo que es la zona horaria para terminar de programar este reloj con el botón con el que empezamos adiós y ya estaría programado nuestro reloj para calibrar el modelo también lo pueden hacer mediante la aplicación pero yo les recomiendo ese método si hacerlo directamente desde el reloj en este caso para hacerlo tenemos que estar también en el modo de tiempo y con el botón de add use lo metemos presionado aproximadamente unos 5 o 6 segundos y va a entrar en este modo de sub en este caso este es para calibrar este dial que está acá en este caso lo pueden ir moviendo como pueden ver lo pueden ir moviendo pero tiene que estar exactamente apuntando hacia en este caso serían las tres y luego apretaría en el botón de move y las manecillas van a girar automáticamente si el reloj está calibrado van a llegar a las 12.12 para que te ayude este modo de calibración esto sirve cuando tu pantalla digital la hora de tu pantalla digital no coincide con la hora analógica que es de las manecillas eso quiere decir que está descalibrado y tienes que hacer esto para calibrarlo en este caso lo puedes mover a la derecha con el botón de start o también a la izquierda con el botón de light lo puedes mantener presionado para que gire rápido y lo presionas para que se detenga en este caso le puedes dar pequeños toques para que sea más exacto y cuando ya esté en las 12.12 significaría que el reloj ya estaría calibrado y ya podrías salir a esta función con el botón de altos presionas y ya estaría todo perfectamente calibrado en este caso como pueden ver este dial te indica la función que es por ejemplo si yo cambio a horario mundial me va a indicar la parte de horario mundial por ejemplo en esta parte de las manecillas se están tapando lo que es el dial con estos dos botones lo mantengo presionado mantengo presionado estos dos botones y como pueden ver la manecilla va a girar para que no me tape ni la pantalla digital ni el dial como pueden ver está todo libre y ahí está el cronómetro cada vez que cambiamos de función cambio también el timer al modo de alarma está apuntando esto a AL que significa lo de alarma y luego iríamos a esto que es L, M o H esto que significa esto es la batería que ahorita está en M porque está en batería media por así decirlo media, medium acá cuando está en H es que está en batería alta batería en High y en L que está en Low o sea que está baja también pueden revisar la batería desde su celular cuando lo conecten a Bluetooth que les voy a enseñar más adelante después de ver la programación y calibración vamos a revisar las distintas funciones de este modelo que son cuatro en este caso con el botón de mode vamos a ir pasando a las distintas funciones que la primera va a ser como indica este dial el horario mundial que en este caso en la pantalla digital debe indicar la ciudad y la hora de la zona horaria donde está ubicada y en las manecillas tienes indicada la zona horaria de tu ciudad o lo que tú has programado esto te sirve por si te vas de viaje a otro país que tenga una zona horaria distinta o para si un familiar está viviendo en otra ciudad para saber cuándo llamarlo o cuándo comunicarte con él o qué hora es en su ciudad entonces en este caso podemos ir intercalando con el botón de Start entre las distintas zonas horarias que tiene este modelo y si yo por ejemplo lo quiero dejar acá que es en Londres me aparecería la hora de Londres en la pantalla digital pero en las manecillas sigue apareciendo que es la hora de donde yo programado que sería mi ciudad que en este caso que yo vivo en Perú lo puse en Nueva York que es la zona horaria que tenemos acá en Perú igual a la de Nueva York así que te puede ayudar bastante con eso luego de haber revisado la función de Radio Mundial pasaríamos a la siguiente que es la de Cronómetro en este caso tiene dos funciones que con el botón Add Use podemos intercalar la de SPL y la de Lab esta de SPL es la función básica de todos los G-Shox normalmente que se comienza con el botón de Start lo paras con el mismo botón y lo reinicias con el botón de Add Use también hay otra función en la cual el tiempo puedes parar el tiempo en algún tiempo determinado mientras que en el Background sigue corriendo lo que es los segundos en este caso apretamos Start y en vez de pararlo con el botón de Start paramos con el botón de Add Use por ejemplo en el segundo 6 lo paramos mientras que el tiempo va a seguir corriendo sigue corriendo y como van a ver sin que yo toque nada el tiempo se va a reanudar como pueden ver ahí en 16 y para reiniciarlo puedes parar con este botón y lo reinicias con el botón de Add Use en este caso también puedes tomar el primer y segundo lugar de una carrera por ejemplo si yo lo comienzo con el botón Start y pongamos el ejemplo que el primer lugar llegue en el segundo 8 lo pararía con el botón de Add Use 8 y que ese es el tiempo del primer lugar disculpen el tiempo del segundo lugar aprieto el botón Start y como pueden ver ya te marca el segundo 14 entonces el primer lugar habría llegado en el segundo 8 y el segundo en el 14 puedes poner Start de nuevo lo puedes parar y reiniciar esta sería la función de SPL y hay otra función que es con el botón de Add Use que es la función de Lab en este caso iniciamos igual como en todo con el botón de Start pero en vez de parar con el botón de Start paramos con el botón de Add Use cuando por ejemplo estemos dando la vuelta un parque nos ponte que demos la vuelta a todo el parque y queramos medir el tiempo de cuánto nos toma cada vuelta por ejemplo en la primera vuelta nos tomó 20 segundos y lo paro con el botón de arriba entonces acá te va a marcar que esta es la primera vuelta y el cronómetro se va a reiniciar solo como van a ver ahorita se va a reiniciar ese se reinicio solo y está comenzando de nuevo el tiempo entonces yo ponte que doy la segunda vuelta ahora en 16 y la segunda vuelta 16 segundos y el cronómetro de nuevo se ha reiniciado como van a ver ahorita en unos segundos entonces sirve para medir las vueltas como dices la misma función para pararlo con el botón de Start la siguiente función después del cronómetro sería la función de timer o temporizador en este caso por defecto viene 10 minutos lo puedes comenzar con el botón de Start puedes pararlo con el mismo botón y reiniciarlo con el botón de Atius en este caso para editar este tiempo con el botón de Atius lo mantiras presionado y tú lo puedes mover los valores con estos dos botones como normalmente hemos estado haciendo y poner los minutos que desees con el botón de Mod pasamos a los segundos y para salir de este modo con el botón Atius ya saldríamos cuando el tiempo llegue a su final va a sonar una pequeña alarma en el reloj este es clásico modo de temporizador bastante simple pero nunca está de más siempre sirve para bastantes cosas y por último la última función que vamos a revisar va a ser la función de alarma este modelo cuenta con 5 alarmas distintas que la podemos ir intercalando con el botón de Start y el modo de Seek lo primero que les voy a explicar es el modo de Seek que lo puedes encender con el botón de Atius como pueden ver está encendido o lo puedes apagar en este caso si lo enciendes este modo te indica cada cambio de hora por ejemplo de las 12 pasa la 1 te da una pequeña alarma de que ha sonado un pequeño petido de que ha cambiado de hora de la 1 a las 2 también te da un pequeño aviso de que ha cambiado la hora esto te puede ayudar dependiendo de lo que hagas o en tu trabajo tal vez para saber cada cambio de hora en este caso luego podemos ir a las 5 alarmas que son individuales cada una o sea cada una puede tener una hora distinta y va a sonar en una hora distinta como lo puedes poner porque son alarmas distintas en este caso con el botón de Atius lo vamos a calibrar y como pueden ver cuando yo he comenzado a calibrar ya se ha encendido automáticamente así que cuando yo salga de esta configuración la alarma se va a encender automáticamente recuerden que esto es bien importante para que no no encienda sin cerrar su alarma cuando lo configuren en este caso pueden configurar la hora con estos dos botones y también dos minutos con los dos botones subiendo y bajando y ya estaría para salir el botón de Atius y miren como se ha encendido automáticamente yo si lo quiero apagar aprieto el botón de Atius y ya lo apagaré esto es lo mismo para las 5 alarmas que son distintas tú puedes poner horas distintas a todas y van a sonar en la hora que tú les pongas y bueno ahora vamos a pasar a explicar lo que es el tema de la aplicación de en este caso este reloj para esto tenemos que entrar a la App Store y poner Casio Watch que les va a salir en esta parte de acá luego lo tienes que descargar cuando termina de descargar lo abres ya empezamos con la aplicación en este caso tienes que poner la región del país en el que estés y algo que tienes que saber es que cuando tú ya pongas tu región y la confirmes no lo vas a poder cambiar a ningún al correo al que está vinculado porque tienes que registrar con tu correo en este caso si quieres cambiar de región tienes que crear un nuevo correo y recién cambiar la región en este caso confirmamos y tienes que iniciar sesión con tu ID de Casio o en este caso usar como invitado pero si lo usas como invitado no vas a poder usar las funciones del reloj sino solo ver noticias y cosas en general entonces tienes que iniciar sesión o crear una sesión dependiendo entonces pones que si continúas y acá estaría todo el proceso en el cual tú puedes iniciar con el correo y tu contraseña o si no también lo puedes iniciar con una red social dependiendo también si no puedes crear toda esta sesión pero aquí está registrase para que te den un Casio ID lo puedes iniciar o dependiendo de esto el uso que tú desees luego de ya haber iniciado tu sesión o haber creado tu sesión lo que tienes que hacer es aceptar y continuar todas estas cosas bajar hasta abajo también leerlo y aceptarlo lo puedes aceptar todo y también permitir el Casio o Rastree puedes permitir o solicitar más rastero dependiendo de tu preferencia entonces vamos a hacer calentar los datos y como pueden ver acá tenemos la sección de noticias y de tu reloj podemos registrar un reloj en este caso como pueden ver aquí hay una lista de todos los relojes que se pueden registrar y acá tienen que producir el número de cuatro dígitos ¿se acuerdan? en la caja les mostré en esta parte como pueden ver que hay un número que les dije que les iba a servir para más adelante bueno es ahora que lo van a usar el 5689 que es el número de serie de este reloj entonces lo que tú haces es colocar 5689 y siguiente ¿no? en este caso acá vamos a tener las distintas opciones que el nuestro es el B2100 acá como pueden ver hay los distintos las distintas variaciones que son bastantes pero en este caso nosotros tenemos la clásica que es esta primera ¿no? entonces la seleccionamos e introducimos la fecha de compra por ejemplo 17 de noviembre de día y el nombre que le queramos poner al reloj en este caso yo lo voy a dejar así y lo registramos y ya estaría toda la información de ubicación ok vamos a este lado y también podemos poner la ubicación que sea al usar la app también la de bluetooth y cerramos y acá tenemos que como dice mantener el botón pulsado en este caso les voy a enseñar ahora como vincular el reloj con la aplicación luego para vincular tenemos que entrar acá y poner vincularlo en este caso te va a decir que aprietes tres segundos el botón de mode lo aprietas y va a comenzar a buscar para vincular y como pueden ver ahí comienza a vincular lo que es el reloj en este caso esperamos y aquí estaría el emparejamiento completado y cerramos y como pueden ver podemos entrar al reloj y acá nos va a salir el nivel de batería como acá pueden ver está en dos barritas significa que lo podemos recargar bueno tenemos que salir a la calle para recargarlo ya que es con recarga solar tenemos un manual de instrucciones al cual podemos entrar y va a estar en safari y en este caso es lo que les comentaba que pueden cambiar cada una de las funciones acá pueden poner sus alarmas configurarlas acá de manera automática de manera manual disculpen y también esto es señal lo pueden prender o parar y cada vez que ustedes lo prendan pueden enviarlo el ajuste al reloj eso es para todo para el temporizador también lo pueden cambiar y esta es una función que no tiene reloj que es la función de recordatorio que esto significa que cuando tú pongas un recordatorio se van a mostrar las notificaciones en los días que se hayan registrado por ejemplo si yo quiero acá poner no sé cumpleaños cumpleaños mamá por ejemplo y puedo confirmar la alerta para que me suene semanualmente o solo una vez en este caso y poner la fecha por ejemplo mañana y cuando ya esté todo esto lo puedes guardar y ahora en este caso creo que la ñ no puede no está valiente entonces pudiéramos por ejemplo cumple cumple mamá creo que la ñ no está válida ya ves es por un problema de la aplicación pero bueno y cuando yo ya tenga esto configurado mañana me va a recontar que es el cumple de mamá y va a salir acá en la pantalla digital que es el cumple va a salir cumple mamá acá en esta parte en este caso eso es este bastante bueno ya que te ayuda y lo puedes apagar o volver a prender en este caso si tú pones un recordatorio en la misma fecha que este no va a funcionar va a ser el primero por orden de lo que hayas puesto en este caso si yo pongo uno nuevo en esta misma fecha va a funcionar este recordatorio pero el de abajo no son distintas fechas las que tienes que poner en este caso si quieres lo puedes borrar y ya estaría puedes descartar bueno igual el horario mundial lo chévere o bueno lo bueno de este reloj es que puedes poner como pueden ver yo lo puse en Londres la del horario mundial pero puedo ubicarlo a mi ubicación que estaría en Lima y lo puedes poner en el horario de verano o todo lo chévere es que tiene su mapa es algo que te ayuda bastante algo mucho más exacto que puedes poner y puedes poner la ciudad que sería en Lima que en este caso no está en este reloj la ciudad de Lima en la que yo estoy no está en el reloj pero lo puedes poner en el horario mundial con la función que te comenté luego tenemos la sincronización de la hora que ya también les he enseñado en el reloj los ajustes de las manecillas que también les he enseñado que es mejor hacerlo de manera manual y también tenemos la función de buscar teléfono en este caso tenemos para configurarlo y buscarlo mediante el reloj luego estarían algunos ajustes y un tutorial esas serían todas las funciones que tiene esta aplicación que ya les he enseñado de manera que lo pueden hacer en el reloj pero también lo pueden hacer de una manera mucho más sencilla por parte del celular es bastante más rápido en la cual te puede ayudar bastante con el tiempo bueno también les voy a mostrar la función que tiene este reloj en la cual si yo aprieto el botón de Start como pueden ver se va a desconectar pero voy a mandar una señal a la aplicación de la hora o sea cuando yo ni bien yo le doy este botón en esa hora voy a mandar una señal a la aplicación en la cual me va a enseñar mi ubicación como pueden ver el 17 de noviembre y la hora esto es para saber la ubicación en la que he estado y la hora en la que le he puesto esto es cada vez que yo aprieto el botón de Start da esta señal y luego se desconecta en este caso como pueden ver yo lo puedo renuevo y voy a mandar de nuevo la señal al reloj y se va a desconectar y se ha memorizado en otra hora luego para la función que les comentaba de encontrar su celular como es una conexión bluetooth no se puede en mucha distancia ya que no es tanta la distancia que permite el bluetooth pero por ejemplo si estás en el mismo cuarto y se te aprecia el celular y quieres encontrarlo con el botón de Start mantienes presionado 5 segundos te va a aparecer el uso de Find y va a comenzar a sonar lo que es el reloj el celular para que lo puedas encontrar hasta que le des a detener pista como salía ahí en el mensajito bueno creo que eso sería todo por hoy muchas gracias por ver el video recuerden que este modelo está disponible en nuestra página web es un modelo 100% original así que lo pueden adquirir ahí la página web va a estar en la descripción que es club.pe también recuerden visitar nuestras redes sociales como pueden ser Instagram, Facebook o TikTok donde estamos creando un montón de contenido aprovechen ir ahí porque hablamos de consejos de relojes de bastante variedad así que vayan a visitar nuestras redes sociales también recuerden dar el like a este video suscribirse activar la campana y comentarnos que videos creen que traigan a la canal tal vez sea una reseña un video de comparación de estos tipos de relojes no sé ustedes nos pueden comentar y nosotros les vamos a leer en los comentarios así que muchas gracias por hoy por ver el video y hasta luego